Laura Matamoros y Benji Aparicio se convertían en padres de su segundo hijo en común el pasado 27 de diciembre. El pequeño Benji, que así se llama el bebé, compartirá cumpleaños con su abuelo Kiko Matamoros, y tiene ya a todos, loquitos de felicidad. Y es que había muchas ganas de darle la bienvenida y conocerle cómo han dado buena cuenta los vídeos y fotos que han compartido su mamá, su orgulloso tío Diego y su exultante abuelo. Por fin, Laura Matamoros ha recibido el alta este miércoles, y ha abandonado el hospital arropada por Benji y con su precioso bebé en brazos. La estampa familiar era todo ternura.